Apunta al médico como uno de los responsables de la muerte de su padre. A casi un año y medio de la muerte de Diego Maradona, su Diego Junior rompió el silencio. El hijo italiano de astro del fútbol se unió al pedido de Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando, de que avance la causa que investiga todo lo sucedido en torno a la muerte del exdeportista. En la AM, en las noches de América, Diego se refirió al neurocirujano Leopoldo Luque, quien para él es uno de los responsables del final que tuvo el exdete de gimnasia. Si con Dalma, Gianinna y Verónica firmamos la misma carta, y estamos juntos es porque me parece que coincido. Si no, no hubiese firmado nada. El objetivo es que se compruebe qué hicieron ellos, obviamente, comenzó Junior. Morla no me escribió. Me escribió Luque un par de semanas, creo, de que mi papá había fallecido pero no le contesté. No le puedo contestar a una persona que considero uno de los culpables, apuntó Diego, firme en su discurso televisivo. Guardar silencio fue la mejor elección que podía tomar porque pasó mucho tiempo. Pero sigo con un dolor muy grande cuando pienso estas cosas, compartió Maradona, entristecido al hablar del tema. Cuando escuché estos audios, cuando escuchaba a esta gente que hablan, y usaban algunas palabras hablando de mi viejo, y esta gente no tiene perdón, apuntó Diego, deseoso de que se conozca la verdad de lo que pasó con su padre y por qué se demoró tantas horas hasta que sus hermanas y él se enteraron de su fallecimiento. De mi parte no va a tener nunca perdón. Yo no lo voy a perdonar nunca por las palabras que usaron, por cómo hablaban, con el odio con el cual hablaban de él. A mí estas cosas me dolieron y me siguen doliendo. Y creo que me van a doler hasta mi último día, aseguró Junior, sensible con la situación que lo acompañará toda su vida. Gracias por ver el video.